¿Qué tal? ¿Cómo están? Programa PAMI Plaza, esparcimiento y actividad física. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. La unidad de gestión local PAMI Corrientes sumó al municipio de Paso de los Libres al programa PAMI Plaza, rubricado entre el intendente comunal libreño Martín Ascúa y el director ejecutivo en la provincia del organismo nacional Cristian Ruiz Aragón. Más gestión asociada para nuestros afiliados y afiliadas de toda la provincia, dijo el funcionario nacional. El programa está integrado y desarrollado por profesores de educación física y talleristas especializados. Son los que diagraman las actividades según las características de cada grupo. Las actividades se realizan cinco días a la semana y prevén un refrigerio para los participantes. Empezamos en la comuna de San Roque y extendemos el programa a todo el territorio de la provincia con los municipios que quieran sumarse a este nuevo programa de PAMI. Destacó Ruiz Aragón. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!